¿Es usted española? Sí. ¿Por eso no entiendes italiano? Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Entiendes? Sí, sí. Ah, entonces sabes lo que me llamaron por 94 minutos. Y la falta de respeto es el mío gesto. No, no, le estoy quedando si es una ofensa o no, como lo ve de la ley. Una ofensa es lo que ellos han hecho conmigo. Bueno, esto no es una ofensa, esto no es una ofensa. Esto es un poco de más. Un poco de más, lo quiero sentir ahora. Pero usted ha dicho que el fredo no lo habría hecho. No, obviamente no. El fredo iría a casa. Ok, gracias. Chased the lead in us. And love is always.